Y ya había salido el proyecto. Iban a construir en el medio de la calle tres edificaciones de... Hacer tipo ferias. ...10 metros de dos pisos. Entonces nos poníamos todos. Hay un accidente. ¿Entra la ambulancia? ¿Entran los bomberos? No entra ni siquiera el camión para desagotar. Claro, entonces el chanulio vino el que había hecho, era un ingeniero. Que le invitamos a la municipalidad para que viniera a exponer su idea. Pero tenemos todo el pueblo sabiendo que... Tenemos que decirle que no. Fue una locura. Entonces vino el ingeniero y se le pegaron tan sacudidas que decían, bueno, mañana saco la resumida y la nudo. Pero cosas así. Y esa era la unión que teníamos. La unión de identidad y el público. Juntábamos a la gente. Y no me importaba el color. Jamás pusimos una idea. Este partido de este, este partido del otro. No hay bandería, no hay nada. Nos juntamos y discutimos. Van a ser monumentos en la calle. Nos va a estropecer. No está previsto que vayan a poner algo corriente. No está previsto que pongan los caños de gas. Quiere decir que cuando vengan después van a romper todo para emparchar. Entonces nos pusimos de acuerdo en decirle que no. Y bueno, y lograron que... Queríamos una peatonal, pero una peatonal bien hecha. Pero ahí yo me acuerdo que al ingeniero le pregunté cómo hacía para entrar un camión cisterna y no sabía qué decir. Pues no le daban las medidas, no le daban los largos de manguera, no le daban nada. Bueno, habíamos averiguado todo ese tipo de cosas. Y después también con el tema de la Universidad General Sarmiento. También se hizo una comisión de apoyo para crecimiento, mejor dicho, la creación. Todavía no existía la Universidad General Sarmiento. Y también... ¿No se llamaron a la Unión de Entidades de Bien Públicos para poder... Y llamamos a la gente que venga a participar, escuchen la idea que tenía esta gente de crear una universidad y a ver cómo la apoyamos. O sea, esa era la unión que teníamos en el pueblo de juntarnos y seguir para adelante sin ninguna bandería, con la finalidad de que Granburg crezca. Esa es la idea nuestra. Nunca tuvimos ninguna otra idea ni otra ambición que no fuese que todos crezcamos. Se llegó al 10 de diciembre de 1995. ¿Cómo se plasmó eso en la realidad de lo que era la división del distrito? Cuando se creó en el 95 el funcionamiento de Malvinas, bueno, todos teníamos la esperanza de que esto realmente crezca. No era nuestra idea, nuestra posición. Pero, bueno, no le pusimos ningún pero. Jamás le pusimos un palo, como se dice, un palo en la rueda. Vamos a ver. Algunas cosas teníamos en contra. Por ejemplo, me acuerdo que hubo una ordenanza que había sacado Carilino, en el cual las unidades, la unidad de fomento, todo lo que individualmente estaba funcionando, tenían que dar, elevar al municipio, toda la sociedad de fomento, quién es el presidente, dónde vive, el domicilio, de qué partido es. Eso lo había sacado Carilino. Hasta el punto que le hice una nota personal a Carilino, diciéndole que había aparecido un libro que hablaba de la historia de General Sarmiento y la historia de todo lo que es Malvinas. Y en ese libro se daba como base fundamental la aparición de las unidades de fomento. Y que ellas habían creado, por ejemplo, la aparición de que se pusiese acá en Granbur el paradero del autocarril, gracias a la función que tenían las entidades, las sociedades de fomento. Entonces, si las sociedades de fomento habían dado tanta importancia para que crezcan los pueblos, ¿por qué ahora les íbamos a controlar? Porque era el control estricto que se hacía con todas las instituciones intermedias, como para tener gobernadas. Y eso quedó después en medio del aire. Particularmente, la historia de estos pueblos están mucho guiados y organizados de las sociedades de fomento que usted menciona. Exacto, sí. Ahora, ¿esas sociedades de fomento no habían quedado muy golpeadas después de la dictadura militar? Sí, por supuesto que sí. Pero la gente seguía con el pensamiento de que había que seguirle dándole vida a las sociedades de fomento porque era la forma, la única forma que se había en ese momento de que se crezca. No había otra finalidad. Así que uno decía, bueno, me afirma esto y me afirma lo otro. No. La sociedad de fomento fue la que creaba la unión de la gente que vivía ahí. Ya le digo, la mayoría de las estaciones que se hicieron en esta zona fueron todas originadas por la función de la sociedad de fomento. ¿Y cómo fue que finalmente se elige las polvorines como cabecera de partida? Eso fue una cosa misteriosa. Porque todos nos enteramos como ya la ley había salido. ¿En qué momento? Y habrán sido dos años o tres después que se creó, recién apareció la ley. La ley que decía... La creábamos primero a Polvorines como ciudad, por decreto. Fueron dos leyes que salieron juntas. Se crean como ciudad Polvorines y segundo se las nombra como cabecera. Cuando se nombró a Granbur, hacía falta la cantidad de gente. Después se modificó la ley y para poderse cabecear tenían que tener cloacas, un montón de cosas que ninguna de las otras localidades tenían. Entonces se hizo un decreto en el cual se nombraba la ciudad de Polvorines. Cuando ellos presentaron eso en La Plata no podían hacerlo. Entonces crearon esta zona que se llamaba... Se llama Marilas Argentinas, en realidad, esto no es Polvorines. Y bueno, entonces se iban a ir del lugar donde estaban para venir acá y construir acá porque no lo podían hacer por dentro. Pero quedó la ciudad de Polvorines y quedó nombrada. Ahora creo que Tortugilas también. Sí, pero en esa época no se dio ninguna difusión que se iba a nombrar. Nosotros nos enteramos que la ley ya estaba dictada. ¿Y cuál era el lobby tan grande que tenía Polvorines que pudo contra todo ese localismo de Granburgo? Principalmente pensemos que la fuerza política principal estaba en Polvorines, con Caribe en la cabeza. Entonces a ninguno le interesaba perder económicamente el valor que puede tener una casa en la ciudad cabecera que una casa en la ciudad, en un pueblo. Si Granburgo era ciudad, Polvorines quedaba como localidad, como pueblo. Entonces no. Y la mayoría de los políticos de esa época tenían intereses en Polvorines. La razón fundamental por la cual Polvorines tenía que ser cabecera era el perfecto económico. El egoísmo de la gente que quería tener su valor económico acá. Es que eran políticos de ese... Y por eso es que la ley se creó sin que nadie se enteró. Yo cuando me enteré me dijeron acá está la ley. No hubo difusión de que se iba a discutir en tal fecha cuál era la cabecera y por qué. Salió directamente por ley. No hubo difusión